A todos ustedes, que estén en este lugar, vamos a orar para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, Señor, una vez más nos unimos en oración, Padre Santísimo, exaltando tu nombre, Señor, reiterándote una vez más nuestro amor y nuestra lealtad hacia usted, Señor. Venimos en oración, Señor, de común acuerdo para pedirte por toda la humanidad, Padre Santo, ten misericordia de toda la humanidad, Padre Jehová, en el nombre santo de Jesucristo, te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno con la salvación de su alma, así es posible, Señor. Sobre todo, te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Padre Celestial, sálvalos del lago de fuego eterno, Señor, a toda nuestra familia cercana, a nuestra familia extendida, Señor Santísimo, ten misericordia de toda tu creación, Señor, ten misericordia de cada alma, Señor, que habita sobre la paz de la tierra, Señor Santísimo. Te pedimos también por las personas que se encuentran en el paso del huracán Florence, Padre Jehová, nos unimos en oración, Padre Santísimo, porque sabemos que tu brazo no se ha cortado, Padre Santo, y en esa noche, Señor, te pedimos, Señor Santo, que ese huracán se desvanezca, Señor, y se vaya, Señor, Señor, te pedimos, Señor, que des la orden, Señor, que nos permita, Señor, ordenarle en el santo nombre de Jesús, Señor, que se disipe en este océano atlántico donde está, Señor, y que se vaya, Señor Santísimo, que derrame su agua en una forma pacífica y sosegada, y que se vaya en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y se ha de venir, Señor, ordenamos en el nombre de Jesús que pase rápido, Señor, y que descargue su furia en un área que esté despoblada, Señor Santo, y te pedimos que tengas misericordia, Señor, por todas las personas, Señor, especialmente, Señor, por las viudas y los huérfanos, Señor, los minusválidos, los ancianos, todas las personas, Señor, que no se pueden valer por sí mismas, que no tienen dinero ni seguro para, Señor, rehacer sus hogares, Señor, y reconstruirlos, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y de ellos, Señor, permítenos caminar, Señor, en tu palabra cada día de nuestras vidas, Señor, te pedimos por toda tu iglesia cristiana que está sobre toda la faz de la tierra, por nuestros hermanos, los judíos, Señor Santo, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor, Señor, te pedimos mucho por nuestros familiares, Señor, envía a tus santos ángeles, Señor, que campen a su alrededor, Señor, te los elevamos en una oración, te los presentamos en oración, Señor, dales fortaleza, Señor Santo, para que rechacen, Señor, las tentaciones del enemigo, Señor, ayúdalos a vencer, Señor, la drogadicción, el alcoholismo, las enfermedades, cualquier cosa, Señor, que los esté atacando, Señor, en el nombre de Jesucristo enviamos tus santos ángeles, Señor, a donde sea cualquiera de nuestros familiares en ese momento y cualquiera de nuestros hermanos de esta iglesia en el santo nombre de Jesús, y te damos la gloria y la honra y declaramos una, Señor, unción de victoria en la vida de cada uno de ellos y de ellas, en el santísimo nombre de Jesucristo, Padre Jehová. Amén. Bueno, hermanos, me gustaría que habláramos toda la noche, si fuera posible, ¿verdad? Pero yo sé que algunos de ustedes tienen este, el tiempo un poco corto, entonces vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos a leer, estoy tratando de encontrar un verso en inglés, pero no me lo dejo poner, pero se encuentra en este, en Primera de Colosenses 1.14, ¿verdad? Entonces, lo pueden buscar si quieren en Primera de Colosenses 1.14 y habla acerca de Jesucristo, ¿verdad? Se lo voy a poner en español y ahorita lo voy a decir en inglés para que los muchachos lo puedan escuchar también. Entonces, la Primera de Colosenses 1.14 dice así, hermanos, hablando del Señor Jesucristo, dice, en Jesucristo tenemos redención por medio de su sangre y también tenemos el perdón de pecados, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, pecamos día a día, ¿verdad? En formas diferentes, a diferentes niveles, pero todos pecamos. Y siempre vamos a pecar hasta el día que nos muramos, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que peca a una persona y lo que peca a otra, pero gracias a Dios, Él proveyó y nos dio a Jesucristo, ¿verdad?, para que obtengamos la salvación de nuestras almas. Entonces, muchachos que no saben hablar español muy bien, o que no pueden pensar en español, en inglés, it says, in Colosenses 1.14, in Jesus Christ, we have redemption. That means redemption means that He makes us worthy. Y luego dice, through His blood, His blood is holy. And then He says, we have forgiveness of sins. So, God is going to forgive us, ¿verdad? Right? Pero cuando pecamos, podemos caer en problemas bien grandes en nuestra vida, ¿verdad? Y también esta noche les quiero hablar de una situación donde también, si estamos muy bien delante de Dios, también pueden venir problemas en nuestra vida bien grandes, ¿verdad? Entonces, para eso, hermanos, vamos a ir al libro de Job. Ustedes saben que vivimos en una sociedad donde siempre se habla de pura prosperidad. Todo el mundo quiere estar próspero. Y todo el mundo, muchas veces, está trabajando como un burrito. Y no le alcanza su dinero. No importa si gana 500 dólares o si gana un millón de dólares. Y nos olvidamos tanto de Dios, decimos que somos cristianos y esto y aquello, pero no tenemos tiempo ni para ir a una iglesia a honrar su nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, había un hombre de alto calibre, mi hermanos, un tiempo atrás. Un hombre grande que hasta se llegó a preguntar si podía ser posible que un hombre fuera más grande que el creador, ¿verdad? Eso lo dice en Job, en el capítulo 4, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese hombre era bien grande, era perfecto, dice ahí. Y uno pensaría que, pues cuando es perfecto, piensa que Dios, este, no lo va a probar. Pero también Dios prueba a esas personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo decido, si yo decido comenzar a usar drogas, ¿qué va a pasar? Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Con la gente que usa drogas. Voy a acabar en las calles y voy a andar así. Si es una mujer, casi siempre van a la prostitución para poder pagar por sus drogas y todo eso. Si es un hombre, están en las escenas pidiendo y luego al otro día están tirados. Se avergüenzan de sí mismos, se van a un lugar donde nadie los conoce para que su familia no sepa de ellos. Y ahí andan haciendo sus cosas, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde muchos jóvenes van a Hollywood a tratar de hacerse famosos en Los Ángeles, ¿verdad? Por Los Ángeles. Y cuando no lo logran, son reclutados para ir a la industria de la pornografía. Pongan atención, ¿verdad? Los jóvenes, porque a veces quieren ser actores o actrices, quieren cantar y ser el más famoso del mundo y todo eso, ¿verdad? Como Drake y así cosas, ¿verdad? Cristina Aguilera o qué sé yo, ¿verdad? Quien sea que a ustedes les guste. Y al final, hermanos, van y este, algunos jóvenes van verdaderamente y no lo logran ni terminan en las calles. Entonces los someten a la pornografía y para filmar esas escenas de pornografía, les dan un poco de alcohol y luego les dan drogas y al rato ya están, y la única persona que los está usando para eso, son desechables. Desechables means disposable. Y cuando esa ya se puso muy gorda, muy flanca o ya le dio una enfermedad, la echan a los hombres también y traen más muchachos nuevos, ¿verdad? Eso es algo real. Eso del long black train, eso es algo real. Si no le hacen caso a Dios y no le hacen caso a sus papás, hay un chance bien grande de que van a llegar así como una persona naif, así inocente y tonta al mundo y a alguien les va a invitar un cigarro y a lo mejor le sacaron un poco de tabaco al cigarro y le pusieron ice o morfina o algo y ya van a estar drogándose después. O alguien les va a invitar una bebida en un nightclub y va a ser alguien de confianza, ¿verdad? No llega por alguien desconocido, por un hombre así como nos pintan en la tele, un hombre feo. Si llega, los asesinos más exitosos son los que son así normales o más aún los guapos, los que son guapos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con todo mundo, ¿verdad? Entonces ese hombre de Job, hermanos, él siempre estaba temeroso de Dios, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice su palabra. Y dice así, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y está un hombre, ¿qué dice ahí, hermanos? Perfecto, imagínense, y recto. Eso casi no se puede decir de nadie, mucho menos hoy en día. Podemos ver a nuestros líderes religiosos, podemos ver a la persona que está en la Casa Blanca o los asesinos mexicanos en Los Pinos, a los líderes políticos, a los líderes religiosos. ¿Ya ven el escándalo que está ahorita en las noticias del Vaticano y todo eso? Y no hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas. Todos estamos mal, ¿verdad? Hay unas personas que están peor que otros. Y dicen que ese hombre era temeroso de Dios y apartado de qué. Entonces, para ser perfectos, hermanos, dos cosas, temeroso de Dios y ¿qué más? El apartado del mal. Ahorita vivimos en un mundo donde todos los chamaquitos están muriéndose por tener edad suficiente para irse a un nightclub, ¿verdad? Y ahí que van a encontrar, van a encontrar alcohol, van a encontrar drogas, van a encontrar sexo, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, todos pasamos por ahí. Unos somos más listos que otros, otros somos más suntos que otros, pero tenemos que escuchar los consejos de nuestros padres por algo nos están diciendo, ¿verdad? Dice que le nacieron siete hijos y tres hijas y su hacienda era de siete mil ovejas. Hermanos, una oveja cuesta como, a veces cuesta más de doscientos dólares y son de raza buena, cuesta quinientos o cincientos. En serio que es mucho dinero. Él tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero, déjenme poner aquí la calculadora para ver más o menos como cuánto, como de cuánto estamos hablando, de puros borregos. Entonces, digamos que tenía siete mil ovejas, ¿verdad? Digamos que costaban ciento cincuenta dólares cada borrego, cada oveja. Entonces, siete mil por ciento cincuenta, ¿cuánto nos da? Nos da dólares, ¿verdad? En dólares un millón y cinco mil dólares. O sea, era un hombre millonario. Yo cuando uno tiene más de un millón, dicen que ya es millonario, ¿verdad? Entonces, ese hombre, hermano, tenía, dice una hacienda, dice su hacienda, por decir su fortuna, de ahí usa la palabra hacienda, dice, era siete mil ovejas, tres mil camellos. Imagínense, ¿un camello cuánto fue esa? Yo pienso que como un caballo, más o menos, era unos mil dólares o quinientos dólares, no sé. Pero tres mil por mil, ¿cuánto es? Son como novecientos mil, ¿no? Tres mil por uno, ¿cuánto es? Tres mil, ¿verdad? Por diez. Treinta mil por cien. Trescientos mil. Y por mil, novecientos mil. Entonces, ese hombre, hermano, tenía tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes. Los bueyes son esos toros que están capados, que se crecen bien grandotes, y tienen unos grandes cuernos, y están bien fuertes, y los usan para jalar las yuntas, ¿verdad? Entonces, tenía quinientas yuntas, o sea, que cada yunta tiene dos, o sea, tenía mil bueyes grandotes. Entonces, imagínense cuándo cuesta un toro de esos, cuesta como tres mil dólares. Entonces, imagínense todo el dinero que ese hombre tenía. Tenía quinientas asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y sus hijos, dice, iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. O sea, que esos muchachos se la pasaban de puro banquete en banquete. Hoy vamos a ir a la casa de Pulanito, mañana en la casa de Pulanita, ya los voy a ir a la casa de Pulanito. Y oigan, no es un barbecue, eso como cuando hacen un barbecue, pero diario hacen uno diferente. O sea, tenían una buena vida los muchachos, porque eran gente adinerada, ¿verdad? No estamos hablando de gente pobre. Dice, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas, para que comieran y bebieran con ellos. Fíjense, bebían también. No Job, sus hijos, ¿verdad? Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, de convivencia, Job enviaba, y dice, y los santificaba. Y se levantaba en la mañana, no a las once de la mañana, se levantaba temprano, y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado, o hablado mal en contra de Dios. O, no, no dice, en sus corazones. O sea, que ni siquiera lo dijeron, a lo mejor, lo dijeron en sus corazones. De esta manera, hacía él todos los días. Fíjense, era un hombre, ¿qué era? Dijimos, perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. ¿Verdad? Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino, ¿quién también? Satanás. Satanás. Satanás es un hijo de Dios. Mucha gente se está diciendo, oh no, él no es un hijo de Dios. Él no apareció de la nada. ¿Alguien lo hizo? Los delincuentes que están ahí en la frontera desapareciendo gente. Ustedes ven, ustedes ven las noticias, cuántas cosas se encuentran en México, en Veracruz, y todo lo que es la frontera, y están deshazando gente porque no les pueden pagar el rescate que piden tres mil o cinco mil por cabeza, y los desmiembran y los queman. Esos delincuentes son hijos de Dios también. Los demonios son hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Pero qué son los demonios? Los demonios son ángeles, ¿qué? ¿Obedientes o desobedientes? Revenos. Desobedientes, ¿verdad? Entonces, todo depende de la obediencia, hermanos. ¿Sí entienden? Todo depende de la obediencia. Ahora dígame, ¿Job obedecía o desobedecía al obediente o no? Obedecía. Entonces uno dice, ¡Wow! Un hombre perfecto. Y uno piensa que ese hombre perfecto nunca se le va a parar ni una mosca, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que cuando alguien está bien delante dice que ni aun los perros mueven su lengua en contra de uno, o sea, no ladran ni siquiera. Fíjense, así lo ordena Dios a veces desde su pueblo israel que ni aun los perros iban a abrir su lengua y ladrar en contra de ellos. Entonces uno anda bien confiado, ¿verdad? En la vida y dice, no, no, yo soy bien delante de Dios y me pelan los dientes todos los demonios y todos, porque ahí dice que la palabra que si uno diezma hasta el mismo devorador Dios lo amarra y los sujeta y no los deja. Así como aquí, ¿verdad? Dice, puedes tocar a toda esa bola pero a esa especialmente o a ese no lo toques porque ese diezma o lo que sea, ¿verdad? Porque le cae bien lo que sea. Entonces dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo que va a Satanás ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, ¿dónde andaba Satanás, hermano? En la tierra. ¿En la tierra y qué andaba haciendo ahí? Andaba debajo, nada más andaba rondando. Así que, pónganse truchas, o sea, oren, oren, ¿verdad? Y tengan a Dios que lo mantenga lejos de su casa porque ese señor no trae buenas noticias, ¿verdad? Y dice, Jehová le dijo a Satanás ¿no has considerado? O sea, como decir, ¿no has visto? ¿No has tomado en cuenta a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo ¿acaso le teme en vano a Dios? O sea, desde ahí empezó con el problema, ¿verdad? Así luego, luego. Así como una vieja chismosa, ¿verdad? Cuando así, luego, luego le dice uno algo y le saca por el otro lado, ¿verdad? Como que voltea la tortilla al revés. Y le dijo, ¿no le has puesto una cerca alrededor de él y de su casa? ¿Verdad? Dice, ¿y le has aumentado todos sus bienes sobre la tierra? Dice, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no hablas fe más contra ti en tu misma presencia. O sea, le dijo, quítale lo que tiene. O sea, como el dinero, ¿verdad? Así que, si usted es cristiano y tiene billete, a lo mejor un día se lo van a quitar, hermanos. ¿Verdad? ¿Y vieron cuánto tenía hope? Entonces vivimos en una sociedad donde siempre se predica de la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad. Pero hay muchos cristianos que no tienen nada, hermanos. ¿Verdad? Hay mucha gente que... ¿Cuál es su hacienda de usted, hermano? O hermana, que se pone nervioso y dicen así. No, tengo unas tierritas. ¿Dónde, hermano? ¿Allá en Honduras o aquí en México? No, esas tierritas de aquí en las uñas, ¿verdad? Porque está bien pelado uno, ¿verdad? No tiene uno, que tiene tierra, pero aquí en las uñas, ¿verdad? Entonces, hermanos, este hombre era bien rico y era perfecto. O sea, no andaba chantajeando a la gente, no andaba transeando como unos siervos de Dios que transean a la gente. Él era un hombre recto, ¿verdad? Y dice el Satanás, le dijo, quítale todo lo que tiene y vas a ver si no lo suma. El chiste es que Dios le dijo, para no hacer largo el cuento, Dios le dijo, quítale todo lo que tiene. Y fue, se lo quitó. ¿Y cómo dijo Job? Dijo, desnudo salir del vientre de mi madre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y dice que, primero que nada, hermanos, mandó matar a sus animales y que se los robaran y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, dice, aconteció que un día sus hijos estaban comiendo y bebían en la casa de su hermano el mayor, el primogénito, en el 13. Y en el 14, dice, vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darse la noticia. Y dice que aún estaba hablando, todavía no acababa de hablar y vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fíjense, ¿han visto cuando Jesucristo le dijo a Pedro, he aquí que yo vi a Satanás caer a la tierra, bajar a la tierra en forma de un rayo? ¿Sí han visto? No les he dicho yo que a veces andamos por ahí cayendo unos rayísimos, pero gigantes. Un día yo estaba orando aquí con un pastor hermanos y cayó un rayo hermanos, pero en serio, ¿saben qué pensé? Cuando uno pasa algo así hermanos aunque no me lo crean, uno no piensa, nada más actúa. Y empecé a gatear bien rápido para meterme en ese clóset que está ahí, donde estaba casi, porque estaba de rodillas y ese hermano empezamos a orar pero así bien fuerte, entonces él me dijo, ore usted hermano primero y yo le dije, voy a orar en español y él me dijo, no, ore en inglés porque quiero saber qué está diciendo. Entonces yo oré en inglés pero ustedes saben que uno no puede orar así con la misma pasión en el otro idioma que no es de uno. Entonces yo estaba orando y estaba haciendo un esfuerzo pero no me salió yo pienso tan poderoso. Y pues él no sabe hablar en español, entonces si no lo ha dicho, pues usted habla en español también, pero entonces él no puede sobrar en inglés y en fuerte hermanos. Se llama él y yo de él, ¿verdad? Su iglesia es el pastor que está en la Berlín, en el de Cannes al final. Es un güero, entonces hermanos empezó a orar así yo fuerte y nada más estábamos él y yo porque teníamos que venir como seis y nada más estábamos nosotros dos. Pero hermanos, cuando empezó así, empezaba a caer así como un poco de agua así luego, luego, bien rápido, hermanos, cae una bomba, en serio como una bomba nuclear así. Y les digo yo, lo único que hice hermanos, tal vez no me crean pero un día vi al Bigfoot también y mi pie de la gasolina nomás hizo así al carro y yo le quería sacar una foto y me hizo así y me traje como una milla en poder recuperar el control del carro porque yo sabía que ese animal nada más podía hacer así en el carro y voltearlo con una mano de tan gigante que es. Y nadie me cayó y de la hora iba a dormir a las tres de la mañana ahí en Alabama en la carretera 59 y me dijo, ah, te quedaste dormido, viste, tuviste un mal sueño. Le dije, Juan, si yo venía despierto hasta me pareció que estaba ahí de baboso. Hermanos, pues ese día que cayó ese rayo y me di cuenta que no hice nada, empecé así a latir como un bebé chiquito que me quería meter en el clóset y ya me paré como medio camino porque vi que no pasó nada y ya como que se acabó. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? ¿Cómo dice? ¿Qué le dijeron a Job? Dice, fuego del cielo, fuego de Dios, dice, ¿verdad? Que cayó y consumió. En el 16 dice, fuego de Dios cayó del cielo. Yo no sé si era de Dios o era de Satanás, hermanos. También se acuerdan cuando Elías acerca de bajar el fuego y el liceo, pero también Satanás tiene ese poder. Acuérdense que el anticristo va a hacer esas señales y va a engañar ¿a quiénes? A todos los que mueren sobre los ojos de la tierra, a todos, excepto a la iglesia de Cristo. Hasta unos también ahí se van a andar, ¿verdad? De argüenderos, ¿verdad? Dice, quemó la oveja y también ¿a quién quemó? A los pastores. Fíjense, no dice al pastor, dice a los pastores. ¿Se acuerdan de Urias el que el rey David fue y le quitó a su mujer teniendo tres mil mujeres escogidas de las mujeres de todo su reino? Y fue y le quitó a su mujer al otro y se la antojó y a lo mandó a matar en una forma cobarde. Y luego dicen que el corazón de Jehová, el corazón de David es como el corazón de Jehová. Imagínense cómo hay que tener cuidado con Jehová, hermanos. Él tiene todo el poder en el agua de fuego por los siglos de los siglos. ¿Sí entienden? Entonces, este hombre David hizo eso, hermanos. Y el pobre Urias para eso nació. Y yo me siento bien mal con Urias. Y de ahí salió, de esa relación mala, salió el rey Salomón, un rey del pueblo de Dios. Imagínense. Entonces aquí dice que esos pobres pastores con ese fuego les cayó. A lo mejor estaban mal, pero delante de Dios yo no sé. Pero esos pobres pastores, yo pienso en eso, cuando leo eso digo, wow, esos pobres pastores qué culpa tenían. Y ahí les tocó su centella, ¿verdad? Porque no sé si saben qué son las centellas. Cuando se ve a los chiquitos mi abuelita, se me decía, una centella cayó allá en el monte. ¿Qué son las centellas? Y cuando uno ve a un hermano se da cuenta, ¿verdad? En inglés es Thunderbolt. Es así como cuando los dioses apientan así, ¿verdad? Porque cuando hay, además hay un árbol, callen los árboles grandotes y los parte a la mitad y los prende. Es bien horrible, no sé si algún día pero si algún día está ayudando a mi Juan le pongan atención y si les toca, nomás que no estén muy cerca porque es algo serio. Entonces, hermanos, así le pasó y uno, yo luego me pregunto, pues qué culpa tenía Urias, qué culpa tenían los pastores. Pero el chiste es que Dios dio la orden y ya se murieron. Ustedes saben que cuando se muere uno, por eso cada día tenemos que andar bien delante de Dios, ¿verdad? Dice que todavía estaba hablando y vino otro más y le dijo a los caldeos y dieron, hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y también mataron ¿a quién dice ahí? A los criados, a espadazos. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que se hablaba vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas, fíjense. Ahí ya la cosa está bien seria. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito y vino un gran, ¿qué? Viento. ¿Qué vino ahorita en el mar? Que toda la gente está huyendo de Carolina del norte y del sur. ¿Qué es? Es un viento, hermanos. Cuando uno va de aquí a Texas, la velocidad máxima son 75. millas por hora. ¿Saben cuánto de la velocidad tiene ese viento? Como 140, 130 millas por hora. ¿Saben qué tan grande es? Tiene 500 millas de diámetro. De aquí a Nueva York son como 22 horas. De aquí a Atlanta son 10 horas. ¿Saben cuánto es de aquí a Atlanta? ¿Saben cuánto es de aquí a Houston? Como 3 horas, ¿verdad? 3 horas y media. De aquí a Austin son como 6 horas y media. ¿Verdad? A 70 millas por hora. De aquí a Houston son... De aquí a Austin más o menos. 7 por 6 es 42. 420 miles. Imagínense de aquí hasta Austin y todavía otra hora más en carro. Así es de grande ese monstruo. Y los vientos son de 100 por hora. imagínense el poder de la naturaleza. Y esa no es Dios. Es una cosita que hizo Dios. Dios tiene millones y millones de planetas en todo el universo. Tiene muchas galaxias. Y hay planetas donde hay y hay turbulencia. Eso es así como un día en el parque comparado con otros planetas donde hay mucha turbulencia. Pero no, les digo para que veamos el poder que tiene Dios. Es algo increíble. Pero lo más increíble de todos es que a través de Jesucristo Él nos está dando parte y la oportunidad de cada uno de nosotros de ser parte de su reino. Y Jesucristo dijo al que venza te voy a dar que se siente conmigo en mi trono. Fíjense. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. No es muy difícil. Nada más tenemos que obedecer y tenemos que dar nuestro dinero a los pobres. Entre más demos pues más. Más vamos a hacer tesoro en el cielo, ¿verdad? Y dice entre tanto que Él hablaba le dijo a tus hijos y tus hijas estaban comiendo y un viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó la casa cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte las noticias. Entonces Job se levantó o sea no se había ni levantado él seguía haciendo lo que estaba haciendo y se rasgó su manto y fue y se cortó el cabello de la cabeza. Se rasuró. O sea se cortó todo el cabello y se postró en la tierra y adoró a Dios. Fíjense lo que hizo. ¿Qué hizo? Adoró a Dios. ¿Verdad? Y dijo ¿Qué dijo hermanos? Encuerado salí de la panza de mi mamá. Dicen desnudo salí del vientre de mi mamá. Y dice ¿y así? Me voy a ir para atrás otra vez. ¿Quién se fue así otra vez? También hermanos Jesucristo se fue también ¿verdad? ¿No se fue Jesucristo así en un avión 747 con sus cofres llenos de monedas de oro como los pastores de hoy en día? ¿No se fue así? Se fue sin nada hasta sus vestidos echaron volados para ver con una moneda a ver a quién se los daban. ¿Sí o no? Entonces hermanos un cristiano verdadero así tiene que ser hermanos. Un cristiano ahora los pastores andan peleando las ovejas hermanos las ovejas ¿de quién son? No son de nosotros son de Jesucristo ¿no? El día que crucifian un pastore o una pastora pues ese día a lo mejor ya tiene un poco de derecho a decir que tal oveja es de él o de ella ¿verdad? Entonces hermanos todo esto pasó y este hombre dijo Jehová dio y Jehová ¿qué? Jitó sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito Entonces hermanos si un día tienen un montón de billete o un montón de belleza o lo que sea una barriga grandota de puras pupusas acuérdense que Jehová da y también Jehová ¿qué? Quita y no nada más a los que soportan mal también a los que soportan bien entonces tenemos que andar con cuidado delante de Dios ¿verdad? Y cuando se llegue la hora de la prueba hermanos acuérdense y les voy a decir un secreto cada día está lleno de pruebas chiquitas aunque no lo crean cada menesteroso que van ahí parado en una esquina esa es una prueba cada vez que se enteran que fulanito se quebró la mano en el trabajo y se hacen los tontos y voltea uno por allá esa es otra prueba ¿verdad? o que se le quemó la casa a unos morenos por ahí ¿verdad? por decir porque los morenos ya saben que los pobres nadie los quiere ¿verdad? ¿se acuerdan el chiste de la luciérnaga? que el hombre dijo ¿me puedes dar una lucha por favor? y era una luciérnaga como estaba borrejita esas morenos por eso nadie los quiere pero realmente no había nadie ¿verdad? bueno hermanos entonces cuando se enteren de algo hermanos hay que hay que compartir lo poquito o lo mucho que uno tiene si tiene 5 dólares hermanos y se los regala a una persona en necesidad esa va a ser la mejor inversión que haga en su vida es mejor que comprarse un lingotito de oro o una cadita y al rato venderla y transear a alguien comprar algo chapeado así como se nos dice luego de hacerlo pasar por oro y le roban 100 dólares o 100 mil pesos o lentiras lo que sea ¿verdad? es mejor dárselo a una persona en necesidad dice en todo esto Job no pecó tampoco atribuyó a Dios despropósito alguno o sea no le echó la culpa a Dios ni se puso a reclamarlo simplemente dijo pues él me lo dio y él me lo quitó bendito sea su nombre ¿verdad? entonces después de eso se expuso se expuso a estar viva y le dijo pues ¿qué hiciste muchacho? algo hiciste ¿verdad? y Job dijo no, no he hecho nada y así nos pasa a veces a nosotros ¿verdad? a veces el hombre empieza ahí a meter la pata o algo o le va mal y la mujer ya lo empieza a cuestionar o al revés la mujer empieza a hacer algo y dice no hombre ella me está poniendo los cuernos o algo ¿verdad? uno ya piensa se va por otro lado pero hay veces que no hay veces que simplemente Dios permite que pasemos una prueba ¿verdad? acuérdense que nuestra cosa es que tenemos que obedecer a Dios y tenemos que rechazar el pecado entonces para rechazar el pecado pues tenemos que tener el pecado ahí a la puerta de la casa o de nuestra vida ¿verdad? yo les digo siempre que si uno no tiene agua no va a poder aprender a nadar aunque yo le dé un millón de horas de teoría ese niño o esa niña no va a poder aprender a nadar hasta que no lo metan en una alberca así una persona grande no va a poder rechazar el pecado a menos que se vea expuesta a estar frente al pecado ¿verdad? va a venir un novio morenito otra vez y va a sacar un cigarrito de marihuana y le va a meter ahí con su carita ay como está bonito la muchacha dice tenemos un jaloncito ¿verdad? o una muchacha así de esas mixtas que les gustan a uno ¿verdad? grandota así como qué sé yo ¿verdad? gigantesca hawaiano qué sé yo y le va a decir toma tantita droga o un alcoholito acá y ahí va a estar la persona idolando las manitas ¿verdad? entonces hermanos ¿va a haber tentación o no va a haber tentación en nuestras vidas? va a venir va a venir y en la vida de los jóvenes vendrá también o no a ellos no los toca va a venir ¿verdad? y las muchachas también ¿sí o no? siempre va a estar ahí entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer hermanos? ¿creen que les va a pasar hasta que estén vivos o desde ahorita ya están siendo probados? ¿se han visto que a veces están andando puñaladitas en la espalda así entre ellos y que hay mira ese que mira cómo se puso el pelo que mira se debe infastar bien fea parecen una changa y huele ¿verdad? que mira se está poniendo gorro o lo que sea que sé yo ¿verdad? entonces hermanos desde ahorita ya andan ahí ¿verdad? con sus mordidillas de espalda entonces hermanos no nunca es demasiado pronto para comenzar a leer su libro ¿verdad? a ver ¿quién le falta una Biblia? ¿quién no tiene Biblia? ¿alguien que no tenga Biblia? ¿alguien ¿alguien necesita una Biblia? ¿que le regalemos una Biblia? ¿para que la estudie? lo tenemos que estudiar hermanos si no lo estudie esta es esta es la palabra de Dios olvídense del pastor olvídense de las religiones lean la palabra de Dios si era un mejor esfuerzo posible para obedecer cada día de su vida ¿verdad? si un día dice ahí que a Dios no le gusta esto trate de no hacerlo ¿verdad? no es que eso es para los judíos eso es para los católicos eso es para los protestantes pero para mí no es nada porque yo soy libre en el Señor ¿verdad? así piensa la gente y todos son unos expertos ¿verdad? pero comenzando con Satanás pasando por Adán y Eva y los tres juntos cuando estaban ahí en el paraíso casi cada ser humano toma la decisión de desobedecer a Dios ¿han leído el libro de Noc? hay una bola de ángeles que están enterrados ahí abajo del río Eucrates y los sacan ¿qué les está haciendo Dios? pues se está atormentando o sea que a Dios también manda atormentar a la gente ¿qué va a hacer Dios con la mayoría de la gente? ¿dónde los va a poner? ¿en un lecho de rosas como Cuauhtémoc el emperador azteca o donde cuando están acabando los pies? que le dije yo no estoy en un lecho de rosas cuando su fiel le digo señor ya diles porque les estaban diciendo dónde estaba su tesoro ¿verdad? y lo había echado en un lago y Hernán Cortés quería saber dónde estaba el tesoro todas las piezas de oro y eso de sus dioses y sus sedas que adoraban y su fiel le decía diles dónde está el tesoro porque mira me duele mucho y le estaban quemando las patas a los dos con un fuego pequeño ¿verdad? y lo tenían quemándole las puras pies y dicen que Cuauhtémoc le dijo yo no estoy en un lecho de rosas yo no estoy en una cama de rosas estaban igual los dos entonces hermanos fíjense bien porque va a venir a ustedes entonces como saben Dios ha escogido a unos hombres y a unas mujeres para decirles qué va a hacer en el futuro ¿verdad? entonces vamos a leer aquí en Zacarías 13.8 para que digan ay eso lo inventó él ¿verdad? primero que nada nos dice en Zacarías 13.1 dice en aquel tiempo o sea en nuestro tiempo de linda dice habrá un manantial manantial abierto para la casa de David o sea va a haber un manantial abierto se llama Jesucristo ¿verdad? el que quiera venir a tomar ríos de agua viva ¿verdad? y dice de casa de su interior van a brotar ríos de agua viva o sea que estamos en ese tiempo va a haber un manantial abierto en Zacarías 13.1 pero Jehová le dice a Zacarías todo lo que va a pasar y en el número 8 le dicen ¿acontecerá en el país ¿acontecerá en el país de Honduras? ¿así dice? en el 13.8 ¿cómo dice? ¿acontecerá dónde? en toda la tierra aquí lo pueden ver ¿verdad? acontecerá en toda la tierra desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo ¿dice quién? Jehová 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 el Dios Altísimo el Cristo del Universo ahora dice que las dos terceras partes están ¿qué? cortadas cortadas en ella dice ¿qué? fíjense